Miren los colores fantásticos, violetas, celestes, verde, naranja y amarillos. Estas decoraciones que solo se encuentran aquí en este aeropuerto. No sé, habrán otros, pero esta es una belleza. El sol hace esos vitrales, tienen transparencias, translúcidos, colores. Y eso hace que se miren así. Completamente de colores. Gerardo Núñez, aquí estamos conectados y muchas gracias. Seguimos con esto del coronavirus. Me despido otra vez desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Gerardo Núñez. Gracias. 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 Gracias.